Y dentro de eso, para ti diamantes musical Ven junto a mi, cariño mio Yo te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma hecho prisionera Y nuestro amor No quiero ver Que hagas de nuevo llorar esa mujer Y que sus lágrimas vuelvan a rodar Y son mis días que deseo besar Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Que entre mis brazos nada me va a faltar Le daré amor y ya no sufrirás Ven junto a mi, cariño mio Yo te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma hecho prisionera Ven junto a mi, fiende mi vida Que de la mano tu queremos nuestra vida Y nuestro amor Con cariño, barrio, diamantes musical Aléjate, aléjate y déjame ya tu lugar Que entre mis brazos nada me va a faltar Le daré amor y ya no sufrirás Ven junto a mi, cariño mio Yo te daré mi vida y todo lo que quieras Aléjate de ese bandido Que te ha robado el alma y la he hecho prisionera Ven junto a mi, fiende mi vida Que de la mano tu queremos nuestra vida Y nuestro amor Hoy yo traigo rota el corazón Con un dolor Que una mujer me dejó Tú de mi cuarto yo rollo Le pido a Dios Que me den fuerzas y valor Pero este dolor me lastimó Que ya dejó Aquí en mi pobre corazón Tengo que buscar hoy otro amor Que sea mejor Porque no puedo más Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarla Es que ya no puedo más Ya las fuerzas se me van Ya no quiero más llorar Ayúdame Dios mío No quiero recordarla Tal vez con otro hombre está Otros labios pesan Ya no quiero ni pensar Y de nuevo Diamantes Música Veo este dolor me lastimó Que ya dejó Que ya dejó Aquí en mi pobre corazón No tengo que buscar hoy otro amor Que sea mejor Que sea mejor Que sea mejor Porque no puedo más Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarla Es que ya no puedo más Es que ya no puedo más Ya las fuerzas se me van Ya no quiero más llorar Ayúdame Dios mío No quiero recordarla Tal vez con otro hombre está Otros labios pesan Yo no quiero ni pensar Siempre pensé Que nuestro amor No volvería Porque creí Que tú nunca Me amaría Pero hoy Que tan felices Vamos juntos Hasta nos creemos Los dueños del mundo Música Recuerdo el día En que tomó A los de la mano Música Por cuantas horas Cuantas calles Caminando Música 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 Me abandonaste Música Me abandonaste Mujer Porque soy muy pobre Y por tener La gracia De ser casado Música Música ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado Música Abandonado Sea por el amor De Dios Música Música Si me emborracho Es porque a mí Me gusta el trago Música Si tomo vino Yo a nadie Le pido Música Música ¿Qué voy a hacer Si yo soy el abandonado? Música Abandonado Por una ingrata mujer Música 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 Vivo Pensando en ti Siempre vivo Me acuerdo de ti Y suspiro Sin ti mi vida No puedo estar Música Sueño Que estás conmigo Entre mis brazos Que hacemos el amor Sin descanso No quiero volver A despertar Y es que te amo Es que te amo Te amo Te extraño Te juro por la soledad Me hace daño Te has convertido En mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Te amo Te extraño Soy un patata Caminando entre manos Si no regresas Me voy a matar Música Y nuevamente Diamante Música Música Sueño Que estás conmigo Entre mis brazos Que hacemos el amor Sin descanso No quiero volver No quiero volver A despertar Me voy a matar Música 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 La vez que saben mentir Amor nunca se sentir Desde palabras de amor Música Solo por vernos sufrir Música La vez que saben mentir Amor nunca se sentir Música Música Mi consentimiento Para ti Amante es imposible Música 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 Al hablar, ya al decirme que me amabas, me mentías Y tal vez tarde, en tus brazos me perdías La vez que saben mentir, amor nunca has de sentir Estas palabras de amor, solo por vernos sufrir La vez que saben mentir, amor nunca has de sentir ¿Dónde estás en tus brazos? ¿Dónde estás en tus brazos? ¿Dónde estás en tus brazos? Ya lo ves, maldito orgullo otra vez nos gano Hay que entender que ya no hay salvación Que nos herimos los dos sin compasión Solo sé que en día hay algo que tienes que apagar No es una vela que tienes que montar Pa' que se apague y ya no te extrañe más Adiós, adiós La vuelta pa' decirnos adiós Que en el mismo hotel Ahí por último hagamos el amor Adiós, adiós Ninguna lágrima, adiós ¿Por qué llorar? Si ya no hay nada que se pueda salvar Tronó nuestro amor Claro que sí, y del duro alto Para ti diamantes, musical Solo sé que sí, y del duro alto Solo sé que en día hay algo que tienes que apagar No es una vela que tienes que montar Pa' que se apague y ya no te extrañe más Adiós, adiós ¿Por qué llorar? Si ya no hay nada que se pueda salvar Tronó nuestro amor Cuando salgamos de clase Yo te quiero decir No aprendí nada en clase Por pensar solo en ti Siempre que pienso en ti Yo ya no puedo escribir Prefiero un besito tuyo Que un semestre cumplir Te quiero mucho Te quiero mucho Siempre mi vida Y mi realidad Difícil es más El amarte así Mi dividez Debe de tener un fin Necesito perder Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de mi vida Cuando tú me escondes Hasta me da ganas De gritar tu nombre Canción a locura Una odiación Mi felicidad Me voy a declarar Mi felicidad Hoy tiene una salida Lograr que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Por ti mi corazón Yo te amo Necesito de tu amor Cada día, cada día, cada noche En mis sueños estás tú Yo te amo Mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso Por tenerte junto a mí Diamantes musical Difícil es más El amarte así Mi dividez Debe de tener un fin Necesito perder El miedo de hablar Para no perderte Me voy a declarar Muero de mi vida Cuando tú me escondes Hasta me da ganas De gritar tu nombre Canción a locura Una obsesión Mi felicidad Hoy tiene una salida Lograr que te quedes De una vez en mi vida Cerca de mis ojos Y mi corazón Yo te amo ¿Dónde estás? Ya necesito de amor ¡Dónde estás? Los besos que me regalaste Las caricias que yo te entregué En una noche de amor ¿Dónde estás? Para atrás con que me engañaste Que me hicieron sufrir Y me partieron en dos Mi pobre corazón Yo quisiera olvidarte Pero mi corazón no se reseña a perderte Con tus promesas muero Tan dulces como la miel Yo quisiera olvidarte Porque yo sé muy bien Que tu corazón ya no me pertenece Yo quisiera olvidarte Pero no puedo Yo quisiera olvidarte Que tu corazón ya no me pertenece Pero no puedo Que tu corazón ya no me pertenece Siempre Como ya es costumbre De día a día es igual No hay nada que decir De la gente es así Simplemente amigos y nada más Pero quien sabe realidad Lo que sucede entre los dos Si capaz que llegue hasta la noche Me quiebra tiempo ¿Cuánto lo haría por quemarle nuestro amor? Desde la que cerrar la puerta Nos amamos sin control Que disfrutamos abrazados Intentate seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Claro que sí, chiquitita Y amantes musical Siempre Con mirada siempre Con mirada siempre Nos damos todo el amor No hay nada que decir Todo el silencio No es no andar No es simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe realidad Lo que sucede entre los dos Si capaz que llegue hasta la noche Fíjeme adiós ¿Cuánto daría por quitarle nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Por ganarte seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Me preguntaron Me preguntaron Que si yo soy El dueño de Tu corazón Y sin pensarlo Fíjeme decir Pues yo sabía Que tú me quieres Chiquilla linda Chiquilla hermosa Que necesitas Pues para mí Solo existes tú Es por eso que Que te amo tanto Y que a mí me encantan Tus ojitos Tengo el olor café Me vuelve loco Cuando me mira Mi corazón Solo sabe amar La niña de un ojitos café Llámate Llámate Música Música Me preguntaron Que te amo tanto Que te amo tanto Y que a mí me encantan Tus ojitos Tengo el olor café Me vuelve loco Cuando me mira Mi corazón Solo sabe La niña de un ojitos café Es por eso que Que te amo tanto Y que a mí me encantan Tus ojitos Tengo el olor café Me vuelve loco Cuando me mira Mi corazón Solo sabe amar La niña de un ojitos café Quisiera ser un poeta Para encontrar las palabras Y poderte convencer Que tú me puedas amar Como lo oyo por ti No es que esté alucinando Pero esa mirada tierna Te lupa todo mi ser Y así se dice mi piel Esa no es mala la idea Vienes la oportunidad De poderte conocer Me sentiré yo feliz Yo estoy loco por ti Por loco enamorado Yo quisiera viajar En la estrella en tu casa Al cielo llegar Y poderte revelar Un pedacito de cielo Ya sabes que si era yo Diamante en tu música Quisiera ser un poeta Para encontrar las palabras Y poderte convencer Que tú me puedas amar Que tú me puedas amar Como lo hago yo por ti No es que esté alucinando Pero esa mirada tierna Que tú me puedas amar Que tú me puedas amar Que tú me puedas amar Y así se dice mi piel Piensa no es mala la idea Me da la oportunidad De poderte conocer Que yo estaría yo feliz Yo estoy loco por ti Por loco enamorado Quisiera viajar En la estrella en tu casa En la estrella en tu casa Observando una rosa Descubrí Las maravillas que Dios le regaló Hermosa, bella, la hizo Dios Y así te hizo a ti Linda, bella, hermosa Te hizo Dios Qué lástima No tienes corazón Descubraste un corazón Y te marchaste Sin importar que nadie Censaste ya nada De lo mejor que te di Ya te fuiste Y te marchaste Llevándote Tus sentimientos Sin mucha razón Te diste a mi corazón Y te marchaste Te marchaste Te marchaste Adiós Música Y de nuevo Música Música Observando una rosa Descubrí Las maravillas Que Dios le regaló Hermosa, bella, la hizo Dios Y así te hizo a ti Linda, bella, hermosa Te hizo Dios Qué lástima Tienes corazón No tienes corazón Reducaste un corazón Y te marchaste Sin importar que nadie No tenés que nada Es porque te di Ya te fuiste Te marchaste Te marchaste Te marchaste Te marchaste Mi sentimiento Sin mucha razón Te heriste a mi corazón Y te marchaste Y te marchaste Y te marchaste Adiós Música DJ Nemeas Música Música